¿Aquí es un man? Necesito... Spell Damage Spell Chill ¿Dónde tengo el Spell Chill? Está el 16, ¿verdad? No volver a pasar por eso Ay, no alcancé... Bueno, pero le dan un esquivo Curabilidad Pensé que iban a curar más las madres esas Y no, me curan No dejes que tu muerte sea en vano ¿Por qué los curas tanto? No, no... Uy, tiene 10 ¡Ay, wey! Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Chimamada! No, no, no! ¡No! 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 ¡Está lento! 3 5 6 6 8 9 9 12 13 14 14 15 15 16 sus dulces voces me pasó de sacar de todo lo mismo puede salir no aguantate hace reto me pasó lo mismo aunque si duró un cacho 4 regresando es muy bien no era solo yo que bueno si nos vuelve a pasar igual igual y es mal de muchos está regresando todo gt no si ahí está uy we ah ya se hace engorda que bueno, wey por ese wey estas solisimo ah ok ok entonces no ya tiramos la torre mejor si me agarra agarra voy a tanquear como van amigos? yo voy a sobrevivir oh no tengo para defenderlos esto es lo que es el fall porque tienes que ser parte del problema no te preocupes brother mira como sobrevivo ¿viste? no me hizo ni cosquillas tengo mi scuba anti magia wey por pinches que altas huevones wey no te preocupes no te preocupes esta lento ahi esta vete ahi estoy ahí está lenta ¿tal vez la matamos la matamos? eso Tengo para agarrarlo Lo cague el orden de los factores Es pinche teclado Ya mañana llega el nuevo we Como ves Alan que mi teclado No acepta muchos botones Al mismo tiempo No es multitask No si no es este Pero ya me compre uno No recomendado Viene para afuera Viene para afuera Si ahí están todos No no lo muevas Que no estábamos todos No Se lo quito Ya Y ya sobreviví Gracias no manches ese rápido Me ayudó buenísimo ¿A dónde vas a Zmodan? ¿Están bien? ¿Están bien? Sálvate, sálvate Le pongo una slow yo Ya lo puedo aventar así ¿Cuál te compraste de Swift al final? Ese es el que tienes tú we Ah ok Oh voy Voy a morir No que guay soy Si tenemos que haber pelea de larga No 10 segundos para ultimate amigos Ahorita que regrese Raj Voy a aumentar mi ultimate Ahorita es verde Ah Qué desafortuna Ah Ah Ya me voy porque tengo poquita vida No No me voy a ir Si ven que Iriel tiene sus alitas Ah sí Es que va a saltar No me rendiré tan fácil Pero es un daño después Un acontecimiento de esa fortuna Ahí voy Ahí voy Pero voy a morir Baby diablo Regen Tómate las tuyas Ah Es que son dos de esos nejos Mi carnal Carnal we Ponte las Ponte vergas Carnal Ah Qué mal we Siempre la misma mamada Vamos Saquemos 20 Saquemos 20 Wey Lo mueves demasiado No la tiene ni una Maldito sea Por eso También tenía su ultimate de 20 Wey Por eso No lo uso después de Al otro Al otro Andale 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 Este vuelo ya no se va a poder ir Muerte Ah las bombas Ah la pude haber estampado Bueno Vamos Está parejo todavía Y Ajá Exactamente Vamos 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 Bien Y usted no debe juntar mis almas No Se pasa en la bomba Se pasa en la bomba Otra vez Ya lo va a atacar Antes de este el mech Wey También a ti Si Totalmente Otra vez A ver si no se muere Sin almas Wey Podemos aguantarnos Ajá Pero Un pinche raro Wey Puedes abrir las páginas Estamos aquí Todo Pero el juego Te desconecta Si Gracias a dios A ti también te pasa Wey Yo por un momento Creí que solo era mi computadora Que ya estaba valiendo Verga O que había pasado Pero la tuya es mucho mejor Y está A kilómetros de distancia Es el puro pinche internet Wey Te digo Y no se desconecta Completo Wey No No yo sigo Escuchando la música Perfecto Wey Si Yo estoy aquí Hasta Viendo los mangas Y todo Como sin pedo Hay como que vamos a regresar amigos Si Si Ya Estamos Me duele la cabeza Lo sé No me duele Esa me despede de la pera Alguien llama a Rek Me los quiero No 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 Fak No No Te metas Gordo Asqueroso No Pos sodium Legisl No No No, si curas, no nos enojamos. ¡Cállate! Este es el combo ese que hice, wey. Atrás, atrás están unas. Casi, casi lo agarro, casi lo agarro. Voy a morir como ñoño. Yo también. ¡Puta madre! De menos tenía todas mis almas, wey. Y le pegué a dos con el ultimate. Ya casi lo tengo otra vez de vuelta. ¡Qué guay soy, no mames! ¡Oh, boy! No, estaba buscando pegarle una Q a alguien para tener el espejo. Todos huyeron con las tinelas. Cuidado, brother. Cuidado, brother. Puedo quitar a uno. No, son todos los cinco, váyanse. Sí, 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 ok, ok. Tengo escudo, tengo escudo, tengo mi escudo, chima. ¡Oh, no lo voy a lograr! Porque no tengo almas, por eso. ¡Qué guay! Mi escudo fue un escudo chiquito, wey. Ya viene el 10. Sí, yo también voy a revivir rápido por alguna razón, wey. Bueno, no tanto, 25 segundos, wey. ¡Ah, me recorta mi cooldown! Buena. Hay un deslóbo ahí. Se está peleando de 4, así que con cuidado. ¡No! No, no. Esta madre me lo es que me mueve. Aunque yo no me metí para pelear, yo me metí para defender. Cuidado, cuidado, vamos bien, vamos bien. Bien. Bueno. ¿Dónde están los potis? Vamos por los de atrás. Quiero volver a pasar por eso. Debe haber una razón. ¡Smug, smug! ¡El gordo, el gordo! Es gordo y esponjoso. Es esponjoso. Es maravilloso verte luchar. Es que no le pegas al tanque. Enverga entre los tanques. Es que yo le bajo por porcentaje, o sea, el tanque de agua para mí. Cuidado, cuidado, me voy a echar a la esquina, no, déjame de junta. Tengo para estampar a alguien. Voy a salir. ¡Ahí está, ahí está! Ya casi tengo mi ultimate, eh, en unos segundos. ¿Ese fue el tanque? Se fue el tanque. ¡Somos indestructibles! ¡Eso! Ahora sobrevive y va a ser muerto. ¡Aaah! ¡Pero saqué mis almas, güey! ¡Aaah! ¡Qué chido! No crees que tu muerte sea en vano. Cuidado, voy de regreso, eh, voy de regreso. Nada más que en forma de baby diablo. Cuidado, también se me recetó muy cool. El alman va a llegar por las bandas, creo que va. ¡Aquí viene, míralo! Se encontró al swift de pasadita. Me encontró a mí, carnal. No caminen por ese círculo. Baja el armor. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ahí viene ese gordo, miren! ¡Buena! Está bien, está bien. ¡Split! 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 Eso. Y eso que tiene enfrente. Yo siento que no te callas, güey. ¿Por qué será eso? No, güey, no. Aquí hay que ver el puto mapa. Entro ya sin tamboros con todos. ¿Por qué el mapa ahora es puto? ¿Por qué ahora el mapa es puto? Dime a ti, güey. Sí, güey. Ahora hasta el mapa va a ser puto. ¡Dale, dale, dale! ¿Qué ahora? ¿Por qué estás enojado? El alman no es. Es el alman. Es curioso, güey. ¿Cómo lo ves? Ven, chale. Me tiene preocupado. No, no, no. Super furioso, güey. Rápido y furioso. Super furioso, güey. ¡Largo de aquí! Deja a mis amigos en paz. Tengo idea de amigos que no tengo mis armas, solo les puedo quitar uno. No. Sabe a quién ponerle el Pyro. Sabe quién es el peligroso. ¿Quién es? Ese que dices, güey, no mata los pobres. No, no más. No, no más. No. Que no hay daño, no estoy yo no hay daño, güey. Si no estoy yo no hay daño, güey. Si no estoy yo no hay daño. Cállate. ¡Eso! La verdad. Sí, Tico, más allá huye Oh, qué bueno Ponle en el piso y rebota Pinchas cooldowns, cabrón Tal vez sí No se preocupen, no se preocupen Ya casi salimos Estoy a punto de revivir Tico, man, también Tiene la de... Ahí está Rude slow, eso No, gíle Quedó quietecita ahí Sí, güey, la logramos estampar contra la pared, güey Sí Tiene la de... Vamos, vamos, vamos Nada, estoy aquí porque estoy jalando las pinches armas de estos güeyes Están muy solos Sí, güey, pero yo estoy más gordo mejor Lo sé Ahí, güey Ahí, Alan Ah, voy a morir Ahí está, lo pude, Alan Ahí está Puede, meterme en la... Ahí, ahí otra, Alan Ahí, ahí otra, Alan Ahí, 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 ahí A la torre, ¿no? Sí Vienen a la torre, amigo Hay unos potis ahí para ti Sí, gracias, gracias Pero te lo logran, la torre, torre, torre 23% de torre, güey 23% de torre Vamos, amigos 15% 13, 12 No sé ¡Nueve por ciento! 5, 4, 3, 0 ¡Eee! 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 ¡No, va a casa! ¡Eee! ¡Está, güey! ¡Gee! 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 la cago con dos que se desconectaban y bueno es que se cura muy bien qué bueno que es por diversión